De Cuba vengo y cubano soy De Cuba salgo y a Cuba voy De Cuba vengo y cubano soy De Cuba salgo y a Cuba voy Yo soy aquel que al pasar Por aquel camino real Me preguntaron el nombre Y los que no le creyeron Empezaron a esclamar Se ha vuelto loco este hombre Aquel que ayer te cantó Que tanto te deleitó Que escuchaste en la radio Y ese que voy Vestido de pelotero Se la dio de borronero Con un pato en el estadio De Cuba vengo y cubano soy De Cuba salgo y a Cuba voy De Cuba vengo y cubano soy De Cuba salgo y a Cuba voy De Cuba vengo y cubano soy De Cuba salgo y a Cuba voy De Cuba salgo y a Cuba voy De Cuba salgo y a Cuba salgo y a Cuba voy De Cuba salgo y a Cuba salgo y a Cuba De Cuba salgo y a 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 Que Cuba vengo y a Cuba voy Pero que rico, que rico Que Cuba vengo y a Cuba voy Pero que mira la rumba, se abuso buena Que Cuba vengo y a Cuba voy Mira como baila rico, como se mueve esa morena Que Cuba vengo y a Cuba voy A la gente de Colombia, de México y Nueva York Que Cuba vengo y a Cuba voy Puerto Rico, para ti bajo mi sabor Que Cuba vengo y a Cuba voy Con muchísimo cariño le puse mi sentimiento Que Cuba vengo y a Cuba voy Yo sé que Gilberto siente eso mismo que yo siento Que Cuba vengo y a Cuba voy Para ti, para ti, para ti Oscar Que Cuba vengo y a Cuba voy Que no se te olvide, Celia, yo te quise saludar Que Cuba vengo y a Cuba voy Como homenaje bonito te lo digo, estoy gozando Que Cuba vengo y a Cuba voy Me saludo pa' Miami y la gente me está escuchando Que Cuba vengo y a Cuba voy A ti llegué, yo llegué porque llegué De Cuba vengo y a Cuba voy De Cuba vengo y a Cuba no soy De Cuba cerdo y a Cuba voy De Cuba vengo y a Cuba no soy De Cuba cerdo y a Cuba voy Bueno, me voy que me deje el avión Y aquí, Barúa